Hola y bienvenidos a la última parte de esta serie, la escritura jeroglífica maya. Vamos a ver entonces más inscripciones de Yaxchilán y más algunas de Lashtonich, que es un pequeño lugar cerca de Yaxchilán, pero del otro lado del río Usmacinta, entonces ya en Guatemala. En la parte 3 vimos esta inscripción y en las siguientes inscripciones vemos mencionado este mismo gobernante, el rey Kotinga Jaguar, o Yashunbalam, como se llamaba en su idioma. Aquí está Yashunbalam del lado derecho, aquí en ese dibujo del Tintel 8 de Yashchilán. Es un dibujo que hice hace mucho tiempo en tela. Vamos a ver que la inscripción de hecho no es tan complicada. Aquí tenemos más grande. Fíjense otra vez, los bloques tienen diferentes tamaños. Tenemos una oración principal que tenemos aquí, más grande, y después hay un texto un poquito más pequeño. Entonces aquí dice otra vez, fíjense, el mismo sintaxis. Primero la fecha, después el verbo, después el objeto y el sujeto al final. Tenemos en el día 7 y Mish, en la posición de mes 14, Tsek, y sigue el verbo en tercera posición, Chukach, fue capturado, tomado, prisionero. Y en el siguiente bloque debe venir el nombre del cautivo. Y lo interesante, si vemos en la imagen, de los dos cautivos, ellos tienen su nombre en su pierna. En su muslo. Entonces, aparece el mismo grifo, que es como una calavera con puntos, tal vez quiera decir joyas de jara, cráneo de jara, es el cautivo. Y sigue el texto en la columna derecha, U-Ba-Ki. Él es el cautivo de, y reconocemos, Yashun-Balam, Kotinga-Haguar. Y el último grifo, fácil de reconocer, grifo emblema, de Yashchilan. K'ohul-Bah-Chan-Ahao. Entonces vemos, es un texto bastante fácil de leer. Y la segunda oración gramatical, aquí tenemos un texto que se refiere a la otra persona principal con su cautivo. Y inicia esta frase con U-Chan. Él es el vigilante de, y debe seguir el nombre del cautivo. Y justamente ahí abajo, vemos el cautivo con su nombre en su pierna, y vemos ese mismo grifo. Que reconocemos a Jao, y dice, tenemos los sílabos, sílabogramas ko y te, kot, posiblemente. O otros han sugerido que ko se lee dos veces como kokte. Pero kot, también es una palabra que es águila, señor águila, así lo voy a dejar. Y después sigue el nombre de la persona que lo tomó cautivo. Y tenemos K'an, que puede ser amarillo, valioso, precioso. Tok, no es tok, sino tok. Tok es tokal, de nube. Nube preciosa. Vayip o vayap, algo como llaman. Y Zajal, Zajala. Zajal, lo que vimos que es algo como ministro o gobernador. Entonces, el gobernador, nube preciosa, tomó cautivo el señor águila. Tenemos otro de Intel, el 41, y aquí lo interesante es que aparece en la misma fecha. La fecha 7 y Mish, 14 sec, sería 9 de mayo, 755. En la fecha de la cuenta larga, 9, 16, 4, 1, 1. Aquí tenemos el dibujo de Ian Graham. Entonces tenemos la fecha en el tercer bloque. Tenemos el signo de la estrella, es el glifo de Gera. Todavía no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Hay muchas sugerencias. Sí sabemos que es Gera. O ataque, fue atacado. Por la posición debería ser en verbo. Y en el cuarto bloque viene el nombre del lugar, atacado. Nada más que no aparece en ningún otro texto jeroglífico. Y el texto sigue con Chukaj, otra vez. Fue capturado. Y tenemos el mismo nombre. Es Calavera de Joyas de Jara. Y sigue como en el otro dintel, U-Bak. Él es el cortivo de... Y sigue Yashun Balam. Reconocemos otra vez el nombre del gobernante. Un poquito otro estilo, pero es lo mismo, ¿no? Ya, Yashun Balam. Y último viene un título, otra vez es U-Chan, Vigilante de... Y viene el nombre de otro cautivo. Un cierto Aj-U-Kum. Que ya conocimos en el dintel 2. Ahí apareció el mismo cautivo. El señor Paloma. Y aquí tenemos el texto que obviamente se refiere a la mujer. Con nombres de mujeres tienes que dibujar este perfil de la mujer. Es una señora. Yash-Wak-Halam-Chan. Ajau. O corto, vamos a decir, Seis Cielo. Un nombre que también aparece en... En naranjo. Y sigue aquí su procedencia en el tercer bloque. Porque es una... Yash-Ik-A-A-Hao. Yik-Ik-A. Yik-Ha. Agua del viento. Ese es el nombre del lago Peten Itza. Y el lugar es Motul de San José al norte. Un poquito al norte del lago Peten Itza. De ahí proviene esta señora. Una de las esposas de Yashun Balam. Y ella también lleva ese título que lleva el rey Pakap. Entonces aquí en el último bloque tenemos Ish Pakap. Aquí tenemos una imagen del Zajal de ese gobernador. Que también es un... Algún tipo de sacerdote. O chamán. Porque aquí dice U-Bah-Hil-An. Es el retrato de... Vemos en la columna... Ik-Ku. Del señor del viento. Y esa es la típica máscara que lleva él aquí. Haciendo un... Una ceremonia de juego de pelota. Y en el tercer bloque tenemos U-Cha'an. Es el vigilante de... Y viene el mismo nombre que ya conocimos. Kot-Aha'o. Del señor águila. Y sigue el texto con su nombre. Kan-Tok-Wayib. Que ya conocimos. Y aquí sigue Zajal. Que es su título. Del gobernador. Pero enfrente tenemos Bah. Es el principal Zajal. El gobernador principal. O tal vez es ministro. ¿No? Y en la pelota tenemos 12. Nap. 12 palmos. Entonces, esa sí es una pelota grande. Y vemos en relación al cuerpo. Sí. Está muy grande. Esta pelota. Y es una inscripción que se encontró precisamente en la escalera jeroglífica de Ash-Chilan. Aquí tenemos un dintel que es sorprendente con los colores que preserva todavía. Esta pieza se conserva ahora en... O exhibe en Nueva York. Creo que en el Metropolitan Museum of Art. Vamos a ver quiénes son estos personajes. Aquí lo vemos mejor en el dibujo. Un rey sentado sobre su trono. Y dos nobles además. Aquí ya reconocemos ese nombre que vimos en el dintel 2. Tenemos Chelev-Chan-Kinich. Y los dos glifos emblema de Ash-Chilan. Entonces, ese joven que vimos a la edad de 5 años, por cierto, ahora ya es coronado rey. No tenemos fecha. Pero debe ser alrededor de 772 o poquito más tarde. Y el texto sigue ahí. Yushul fue grabado. Chak-Ka. Chak, grande. K-la-te. Chak-al-te. Y en frente del rey, o entre el rey y la otra persona que lo visita, tenemos Ti-lo-ma, Til-om, Sahal. Entonces, él tiene ese título otra vez, de Sahal, como ministro o gobernador. Sahal, Sahal, casi adentro de la cabeza, y La, abajo, Sahal. Y la otra persona, parece que no es tan importante porque no tiene texto jeroglífico. Este mismo Sahal, Til-om, aparece aquí en este dintel bailando. Aquí sí tenemos una fecha, 771. Aquí vemos más grande su inscripción. Nueve Mish, catorce Pash. Ak-taj. Él bailó. Ti, entonces con, sigue el nombre del objeto. Es una lástima que se dañó aquí algo el texto. Si no, hubiéramos sabido cómo llaman este bastón de serpiente. El último bloque ahí, parece que sí, serpiente, Chan, con complemento fonético, Na, me parece. Entonces, bailó. Típico sintaxis, sí. Fecha, verbo, objeto, después sujeto. Entonces, el nombre de la persona. En la columna derecha. Ti, lo, ma. Tilom. Sahal. Su título. Y último, lo que ya vimos anteriormente. Ya, shu, lu. Lu, otra vez aquí adentro del musealogo. Yushul, o Yushulil, fue grabado por, y viene el nombre del artista, Chacalte. Y aquí, una hermosa pieza de Lashtunich. Muy probablemente, es un pequeño sitio del otro lado del río, Usumacinta. Lo que hoy es Guatemala, pero está en la cercanía de Yashchilán. Yashchilán, en esos tiempos, fue controlado por Yashchilán. Aquí tenemos el dibujo. Y es el mismo gobernante, el mismo rey, el Chelev Changkinich. En el momento de su coronación, por cierto, él adopta otro nombre también. Se hace llamar como su abuelo, Escudo Jaguar. Aquí tenemos la fecha, 5, Yashch. Debe ser 7, porque 8 no se debe de combinar con un día Yashch. Y en la foto, yo veo que el punto del supuesto número 8 es algo diferente. Es un signo de relleno. 7, Zag. La fecha es 783. Su padre entonces ya había muerto, el Yashchimbalam, el cuarto. Y sigue el texto con Chu. Y adentro del signo de Chu tenemos Q, Chuk. Después Ja, Chukach quiere decir, capturó. Viene el nombre del cautivo. Va, Va, Yib. Es Va, arriba Va, después Y, el signo del naval, más el Bi adentro. Va, Va, Yib como principal chamán, algo así. Y ahora, sigue el texto con Ukkapji, por orden de, o bajo supervisión de. Y viene un nombre interesante, que aquí es, es Aj, no es cierto. Aj, el nombre, Chak, gran. Después tenemos Ma, Shi. Y, Imashch, es el mono araña. El señor gran mono, entonces, capturó este tipo, ese chamán. Después sigue Hushlat, tres días después. Tenemos Na, Va, Ja. Na, Va, Ja. Él fue como adornado, preparado para su sacrificio. No, tengo entendido. Y sigue U-Bak, escrito U-Bak, Ki. Él es el cautivo de... Ti-Yahao. El cautivo del señor. Y ahora sigue el texto, pero aquí... Fíjense, leemos de la derecha a la izquierda, está en vista de espejo. Tenemos Che-Le-Va, aquí no Che-Le-Ve, sino Che-Le-Va. Che-Lev-Chan-Kinich. Tenemos el mismo nombre que ya conocemos. Che-Lev-Chan-Kinich. Fíjense, es el Ki-Nich, el signo de sol, adentro de la mano, que es Chi. Y Ni, abajo. Ki-Ni-Chi. Y sigue abajo, otra vez de la derecha a la izquierda. Arriba, esas tres bolitas, eso es Cha. Abajo, Nu. Cha-An. Es el vigilante de... Y viene otro nombre, un cautivo que aparece en otras inscripciones. Taj-Mo-O. Es como Antorcha Guacamayo. Y tenemos los glifos emblema. Y el segundo glifo emblema, posiblemente Kaj. Y tenemos más bloques que nos dan los nombres de los cautivos. Vamos a ver el de abajo. Ahí tenemos Ba-Wayip. Ese es el chamán principal. Que ya fue mencionado en el texto arriba. Y se llama Aj-Choc-Tel-Naj. Nada más que no sé la traducción. Arriba, tenemos también un Baj-Pak. Un cautivo principal. Parece que la tercera persona, la que está muy a la izquierda, también es un personaje muy importante. Y finalmente, el artesano no dejó pasar el chance de anotar su nombre. La tercera persona fue grabada por Aj. No sé qué es para el señor Aj-Mo Sach. Señor del Lago del Sol, que es un título que aparece en Piedras Negras. Esto sí es interesante. Aquí sí tenemos un dintel muy famoso, el dintel 24 de Ashilán, con la escena de la famosa Ishq Abalshok, jalando una cuerda a través de su lengua, y el rey, que es el padre de Yashun Balaam IV, es Itzam Balaam. Aquí tenemos el dibujo de Iyengraham, creo que es la fecha de su coronación. Tenemos cinco eb, quince mak. Él realiza el sacrificio, es uvah ti chayil, chay es también obsidiana, un pedazo de obsidiana para cortarse algo, ¿no? Ti k'ak jul. Jul es, puede ser lanza, algo puntiagudo, lanceta, con la lanceta de fuego, él hizo este sacrificio. No lo vemos en la imagen, porque en la imagen tenemos representado el sacrificio de su esposa. Y el texto dice, es el sacrificio, el autosacrificio, el sangrado de Shan Winikhab Ahao, del señor del cuarto Katun. Entonces ya tiene entre 60 y 80 años, el señor, y aquí viene el nombre escuro jaguar, Itzam Balaam, seguido por el título, u Cha'an, el guardián, el vigilante de, viene el nombre de un cautivo. El otro texto se ha sugerido, no sabemos exactamente, y último tenemos el glifo, el glifo emblema de Yashilán, Kul Pachan Ahao. El otro texto se refiere a la mujer, lo que ya vemos a primera vista, por los perfiles, que son obligatorios cuando uno menciona el nombre o título de una mujer. Tenemos el mismo verbo, ella realizó el autosacrificio, u Bahti Cha'il, ahora viene su nombre aquí completo. Isch Hanal Shok, Isch K'apal Shok. Shok es tiburón. Hanal y K'apal es como tiburón rápido, tiburón furioso. En el tercer bloque, donde tenemos Isch K'apal Shok, ese es su nombre más común, digamos, cuando está abreviado, escriben K'apal Shok, tenemos ese. Este es el signo de mano que es K'a, y el signo de Ba'a está adentro. Y finalmente ella tiene un título de Ish Kalomte, la señora conquistadora. Es prácticamente el título más alto, entonces ella es una mujer muy, muy importante. Y otra vez tenemos aquí la asignatura del artesano, del artista, porque dice, fue inaugurado, yo creo que es Ho-Yil, otros leen diferente. Fue presentado el grabado, Yo-Shul, Yo-Shul o Yo-Shulil, y los últimos dos bloques nos dan el nombre. Aquí no sé qué es Ak o Mo-O, tal vez Ak-Kinil, Tortuga, Solar, Ach-Hom, no, Ach-Hol, A, posiblemente Ach-Hola, Ach-Hol. No sé cómo traducirla, Ach-Hol, Ach-Hol, puede ser cabeza, quién sabe, o si es Ach-Hol, no sé qué sería. Y ya para terminar, aquí otra imagen de Intel 25, esa sería como la siguiente escena, aunque la fecha es diferente, vemos la misma mujer, la esposa. Tiburón, y aquí la famosa serpiente de la visión, así lo llamó Linda Shealy. Y aquí lo importante es, toda la inscripción está en vista de espejo, lo que al parecer tenía un significado especial para los mayas, ¿no? Es como una referencia a los espejos de obsidiana que usaban, ¿no?, que veían también como un portal al otro lado prácticamente, ¿no? Entonces aquí tenemos, cinco imish, cuatro mak, Hautzacaqu, el conjuro, el conjuro, Hukawill, el dios del cedro, sus armas o las armas de señor fuego el dios de la lluvia creo que es una de edad militar el señor fuego de lluvia lluvia de fuego algo así y sigue cujo lo escrito chac no estoy seguro que es aquí como el chac bueno chac como el segundo bloque el de la mano debe ser conjuro el sagrado conjuro me parece o sea es el conjuro sagrado de y ahora viene el protagonista del señor del cuarto katun y el nombre itzambalam escuro jaguar u chaan aj nick o como sea el vigilante del cautivo tal y tenemos el glifo emblema y el título pakapa el otro texto más corto se refiere a la señora que vemos en la imagen tenemos chacom la persona que tira los las gotas o las bolitas de encienso ish cabal shock tiburón furioso algo así no y sigue u yokkelte o yoktel no estoy seguro como traducirlo tan ha puede ser en frente del río y aquí tenemos pa chan cielo partido que es una referencia a yashilán entonces posiblemente ella hizo el ritual en frente o con vista al río puede ser si esto ya fue todo espero que les haya gustado y que les haya servido para entender como se leen algunas inscripciones mayas y pero y